Jorge Mendoza, de la Coordinadora de la Niñez, afirma que por el momento sigue siendo un reto articular la educación en el país con el fin de asumir el cambio cultural para educar en el cuido del medio ambiente y madre tierra. Lamentablemente ahorita no están articulados, no se ha logrado una articulación de los tres subsistemas, de todos los subsistemas de educación en el país, que hacen que avancemos de manera un poco más lenta en el cumplimiento de los objetivos que tenemos planteados particularmente en la Agenda de Educación 2030, que establece un objetivo, el número 4, y que también establece un objetivo para el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, estamos en una situación que se hace necesaria una reforma curricular para adecuarla a los nuevos tiempos y a los desafíos que plantea esta aldea global. Se hace necesario invertir más en educación, se hace necesario tratar de formar de manera más adecuada a los docentes del país para que puedan precisamente asumir ese cambio cultural y ese cambio que se necesita para educar en el cuido del medio ambiente y en el cuido de la madre tierra. Esos son desafíos que en actualidad continúan siendo una prioridad para la educación y para el medio ambiente que requieren esfuerzos concertados no solamente del Estado, sino también de la sociedad, también de la comunidad, de la familia e inclusive la dimensión de educar o de cambiar la cultura a través de la educación pasa inclusive por el compromiso personal e individual de los seres humanos. Marvin Torres de Jóvenes Ambientalistas afirma que no ven cambios sociales y que las personas aparentemente solo se quedan con la información y no se están educando en estos temas. Nosotros estamos educando o dando información, ¿verdad? Y esa es una pregunta que me hago a veces porque nosotros tratamos de educar del tema de la basura, de las especies silvestres, etcétera, pero siento a veces como que cierto grado de frustración porque no veo cambios sociales, ¿verdad? Y eso significa que el marco moral y ético de la sociedad todavía está cerrado en que se puede tirar basura a la calle y todavía se puede comprar animales silvestres sin pensar que no tienen ningún efecto nocivo. ¿Le ha llegado la información a la gente? Sí, le ha llegado la información a la gente. La gente entiende que información significa asimilación y acción, esa es la gran pregunta y ese es uno de los paradigmas de la educación. ¿Cómo volver la información en algo activo? ¿Cómo volver que la información me vuelva a mí un ciudadano activo? Y ahí es donde tenemos que siempre preguntarnos cómo podemos nosotros ser más asertivos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.